La situación de esta intervención que hemos decidido organizar con las distintas comisiones de cultura tanto de la Facultad de Trabajo Social como de la Facultad de Ciencias de la Educación ha sido poder movilizarnos el día de hoy a esta reunión donde está convocado el rector y queríamos más o menos expresar las demandas que hemos hecho en nuestros respectivos documentos de por qué tomamos la Facultad y por qué llamamos también a movilizar a todos los estudiantes desde lo que se pueda, desde clases públicas, desde asambleas, desde intervenciones artísticas como la nuestra Nosotros desde que iniciamos la toma hemos tenido como nuestra referencia la oveja negra o sea, si ustedes entran a la página de prensa CEF, que es la página donde estamos comentando todas nuestras actividades ahí bueno, nosotros hemos decidido tomar una estética como para que tenga otro tipo de impacto resignificando y dándole un sentido a bueno, qué sería para nosotros la oveja negra bueno, más o menos pudimos revisar en la literatura qué era en los distintos lugares qué sí simbolizaba por ahí las ovejas bueno, la oveja como el rebaño, como una masa o como la prensa también por ejemplo en Orwell, que tomamos esa referencia o en Pink Floyd también en las canciones muchas de que hemos escuchado así que bueno, relatan también y le ponen tanto simbolismo también a todas sus canciones y bueno, que cada animal siempre tiene algún significante y bueno, nosotros quisimos volver a darle un significado a la oveja y bueno, no solamente en el rebaño, en la masa desinformada en la masa que no es crítica sino bueno, una oveja negra que empieza a contagiar que empieza a romper un cerco mediático porque nosotros queremos hacer eso que no nos tengan como ovejas adentro de un rebaño sino que seamos las ovejas que rompamos con ese cerco principalmente eso, o sea, tomamos esta referencia del silencio de estar vestidos de negro como las ovejas negras, que somos un montón que cada vez vamos contagiando a más estudiantes que visibilizamos más que no somos solamente la facultad de trabajo social y la educación que estamos tomando las facultades sino que bueno, también las otras universidades en el país como la Universidad de La Pampa la Universidad de San Juan la Universidad de Córdoba también que en este momento bueno, en los días anteriores también han reprimido entonces bueno, hacer visible que a nosotros no nos da lo mismo que estén pasando todas estas situaciones no nos da lo mismo que se esté financiando la universidad y bueno, preferimos que nos traten como las ovejas negras pero esas ovejas negras que llevan un mensaje de no ese rebaño mal informado sino que bueno, que nosotros seamos los encargados de ser la prensa que informa a través del arte, de la cultura movilizándonos, cortando las calles dando asambleas, clases públicas clases públicas o sea, dándole un sentido porque nosotros no es que con las tomas hemos vaciado la universidad nosotros no queremos vaciar la universidad sino llenarla de sentido llenarla de contenido seguir creando contenido a través de ella nosotros en las distintas tomas hemos tenido instancias de profesores que han dado clases, por ejemplo respecto a tomas anteriores o que representa también ponerle el cuerpo a una toma o a las intervenciones artísticas así que bueno, más o menos en este sentido como para poder enmarcar por qué las ovejas fue toda esta situación de que hemos decidido darle una estética de llenarla de sentido y de darle nuestra propia impronta así que bueno, todos en silencio todos de negro todos con las máscaras